Un joven que tenía impactos de proyectil de arma de fuego en su humanidad fue encontrado tirado en una jardinera en la gasolinera que está en la población de Pinsándaro, perteneciente al municipio de Buenavista, dijeron contactos oficiales. Unos automovilistas que pasaban por la zona fueron los que hallaron al difunto y de esta manera llamaron a la policía. El personal de seguridad pública junto con el ejército mexicano acudió al lugar y lo acordonó para evitar la contaminación de indicios. Del asunto tuvo conocimiento la unidad especializada en escena del crimen dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, misma que emprendió la recolección de evidencias y realizó el levantamiento del cadáver. Voces allegadas al asunto dijeron que la obra obsesión fue identificada por sus deudos como Eduardo G., de 25 años de edad, y agregaron que se presume que el homicidio está relacionado con la lucha entre bandas criminales antagónicas que mantienen presencia en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!